Hola. Este video es un top 8, curiosidades sobre la criatura, o el bicho. Antes de comenzar, te invito a darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de mis videos. Ahora si, comenzamos. Puesto número 8. La criatura no tiene ojos. Como vemos aquí, el bicho o criatura, no tiene ojos, ya que si nos acercamos lo suficiente, nos daremos cuenta que en lugar de tener dos ojos, tiene dos hoyos. Lo que me hace pensar es, ¿cómo nos ve? Sin duda una pregunta sin respuesta. Bueno si tengo una respuesta, pero lo guardaré para otro video. Puesto número 7. El bicho tiene oídos. Así como lo escuchaste. Esta criatura cuenta con dos hoyitos, los cuales le permite escuchar, y así podría guiarse por el sonido. Eso responde la pregunta del puesto 10, pero no es así. Ya que si él se guiará por el sonido, ¿cómo es que nos ve, sin que nosotros hagamos algún ruido? Como dije esto será un video aparte. Puesto número 6. La criatura solo tiene 5 dientes en total. Como dije. La criatura cuenta con 5 dientes. Dos en la parte de arriba, y tres en la parte de abajo. Mira tú mismo. Puesto número 5. La criatura tiene nariz. Sé que suena algo ridículo, y lo es, pero mira bien esto. ¿Te parecen estos dos hoyos una nariz? Sé que no tiene la forma, pero con tal de que tengan hoyos. Él puede respirar. Míralo por última vez, y dime qué opinas. Puesto número 4. La criatura se compadece de ti. Así como lo oyes, la criatura se compadece a ti. ¿Sabes por qué? Sé que es parte de un juego tener tres vidas para pasarlo, ¿verdad? Pero en este momento, solo piensa que esta criatura tiene un poco de piedad ante ti. Y se quiere divertir un poco más contigo. Por esa razón en vez de matarnos a la primera, él solo te asusta hasta desmayarnos, y con sus patas largas te arrastra hasta una habitación, mientras él merodea por la zona, esperando a que salgas, esperando a atraparte de nuevo. Puesto número 3. La criatura te da una pequeña ventaja. Así como lo escuchaste. Esta criatura en vez de aparecer de una vez en el juego. Te da una pequeña ventaja, no es mucho tiempo, pero si el tiempo suficiente para que encuentres un arma. Puesto número 2. La criatura tiene aliados. Pues sí, como todo al chienemigo tiene unos compinches, esta criatura tiene aliados, esos pequeños pero muy chismosos homúnculos color amarillo. Estos animales les informan el cito, donde te encuentras a la criatura, todo lo hacen por un grito, al parecer esa es su alarma de aviso. Puesto número 1. En este puesto te mostraré que nada puede hacerle daño o matar a la criatura. Lo intente con todas armas, desde la escopeta. Hasta la pistola. Nada le hace saño. Lo único que lo puede para, es la pistola anestésica, esta solo lo duerme, dándote una ligera ventaja. ¿Qué te pareció este video? Déjalo en la caja de comentarios ya que hemos llegado a su fin. ¿Qué te pareció este video?